Amable, peligresía, levelopera, bienvenidos sean todos ustedes a este su sacramento dominical de videojuegos, la cita de todos los domingos, ya hay fútbol, ya hay fútbol americano y ahora hay top 5, se viene la mejor época del año y por petición popular vamos a hacer la segunda parte de los tipos de gamer, porque quedaron muchos pendientes, los más comunes, los más estereotípicos, los más populares, en fin, tipos de gamer volumen 2. En el número 5 arrancamos con un clásico, seguramente igual y tú no eres de esos, igual eres un híbrido, una mezcla, esto es un estereotipo, aclaro, entonces bueno arrancamos con el jugador otaku, que es típicamente el jugador que le gusta todo lo japonés, hasta los calzones de Akira Toriyama, que ya cada vez está más viejito, el señor, bueno, Dragon Ball lo tienen endiosado, todos los juegos de Dragon Ball traen su celular en japonés, Cristo Santo, ¿no? Luego nomás se saben tres kanjis y ahí andan con el celular en japonés, es el puro blog nada más, pero bueno, saben más de varios luego japoneses, Akihabara y todo esto, pero no saben ni cómo llegar a la esquina, ¿no? Típico, típico, los juegos desde Final Fantasy hasta los propios de Naruto, Hyper Dimension Neptunia, Tales of quién sabe qué, ¿verdad? Xenoblade, todo lo Xeno, pero que no tiene que ver con Boops, evidentemente todo es Xeno para ellos, en fin, Tales of Fantasia, Tales of Symphonia, ya mencioné los juegos de Naruto, J-Stars Victory, en fin, todo esto y eso también, la pronunciación tiene que ser correcta. Final Fantasy, ¿no? Así con Final Fantasy, correcto, mi niño, porque si no, se enojan, ¿ok? Entonces, bueno, es este conglomerado de jugadores que les gusta solo lo japonés y que a veces ven un poquito de menosprecio todo lo que no es de Japón. Ese es el pequeño problema a veces con estos jugadores otakus, que pues no les gusta todo lo que es de occidente, ¿no? Hay un problemilla ahí con eso. Algunos, igual tú no, ¿ok? Claro, entonces, bueno, jugador otaku, ¿sabes que conoces a alguno o que tiene algunos rasguitos así japoneses que les gusta mucho? Pues bueno, jugador otaku número 5. En el número 4, el jugador hipster. Este que es como una vertiente de los hipster que son los bohemios, ¿verdad? Que les gusta todo lo que no es mainstream y que antes quizá no existía en la forma actual, ¿no? Es decir, todos estos jugadores que vienen de esta nueva ola por lo indie, de los estudios chiquitos y de los juegos de autor. Sí, porque ya existen los juegos de autor. Es decir, todos los que no son triple A, todo lo que no es Call of Duty, Gears of War y todo lo que te gusta, todo lo que es súper desconocido, raro y que tiene los pixeles gigantes, eso es indie y eso es lo que les gusta. Y como en el mismo caso del jugador otaku, hay como que este, pues desprecio, como que no les gusta a veces lo que es popular, no más les gusta lo que está ahí por debajo y que llevan nombres raros como 40 veces, es uno de los juegos indie típicos, ¿no? Pero tenemos Super Meat Boy, tenemos el propio Prison Architect que a mí me encanta, This World of Mine, un montón de juegos, ¿ok? Entonces, y muchos son buenos, eso es el otro detalle, o sea, son buenos, son creativos, tienen mensajes espirituales y todo, pero el jugador al que le gusta este tipo de título ya se volvió un estereotipo en sí mismo, ¿no? Y los desarrolladores también, bastante bohemios, raritos, como el buen Phil Fish, o sea, véanlo, barba, ¿qué está pasando con la barba de Phil Fish? No se entiende, ¿verdad? La gafa de pasta gruesa también y otros, bastante hippies, por cierto, otros desarrolladores con juegos que de verdad yo creo que se reúnen los desarrolladores indie y deciden cómo pueden hacer un juego más feo visualmente, ¿no? Porque ese es como que la encomienda, pueden hacer juegos más o menos bonitos, hay motores muy accesibles, hasta gratis ya que te los licencian, pero no, la idea es que hay que hacerlos con pixeles dentro de los pixeles, ¿no? Como Starfield Sky, ese es otro, un juego diseñado directamente donde es un pixel y te metes en ese pixel gigante y hay otros pixeles, o sea, así de bárbara está la cosa en el terreno indie, entonces, el jugador que le gusta todo lo indie desconocido, ese es nuestro número 4. En el número 3, el Pro Gamer. El Pro Gamer es este que admira y que cree que juega en el nivel de los que ganan dinero, pero no gana ni un quinto, o sea, dedica su vida a un juego porque por lo regular es en un solo juego en lo que es súper bueno, Starcraft o League of Legends, el típico y demás, y ese es como que el juego que domina y él es súper profesional, vive de vidas energéticas, está al tanto de todas las ligas, pero no sabe nada de un deporte, pues digamos de masas, ¿no? Entonces confunde, por ejemplo, la Copa América de League of Legends con la Copa América de fútbol, ¿no? O sea, que son ese tipo de confusiones que uno no entiende, pero bueno, en el caso del Pro Gamer hay este tipo de situación, MLG y todos, la liga coreana de League of Legends y todos se la saben de memoria, están pegados a todos los streams, usan expresiones muy de juego, ¿no? GG, Well Played, Headshot y todo esto, pero no ganan un quinto, ¿no? O sea, quién sabe para qué y se enojan un buen porque cuando juegan contigo ellos son, o sea, tú eres nada, ¿no? Juegas horrible y no sabes nada, pero bueno, pues pobrecito, ¿no? O sea, no sabes jugar ni modo. Entonces, se lo toman súper en serio, le intensean mucho, como que manchan el calzón, hay de tanta intensidad, pero no ganan ni un centavo, entonces nada más admiran a los Pro Gamers, que ellos se creen Pro Gamers, pero no son Pro Gamers, el Pro Gamer es el número 3. Niño Rata, mis niños, ya no tenemos que ahondar mucho en este tipo de jugador, ya tenemos un Top 5 que fue súper exitoso, por cierto, tenemos el Level of Show de esta semana que también habla del Niño Rata. En fin, aparentemente es el tema en boga de todo el universo, ¿no? El Niño Rata es este jugador medio, pues, puberto, ¿no? Tiene que te gusta 7, 15 años, pero es capaz de insultar a tu mamá en diferentes lenguas y hacerte toda clase de insultos raciales en los juegos en línea. ¿Por qué? Pues porque están en juegos, son criados por los juegos en línea, no por sus padres que muy a menudo tienen que trabajar para mantenerlos y no pueden estar con ellos. Entonces, ¿quién es su papá adoptivo? Call of Duty, Gears of War, Minecraft, Grand Theft Auto, que es el juego más para adultos, que bueno, ahí hay niños de 12 años jugando. Pateando traseros, insultando a medio mundo, haciéndoselo sablo todos. Una cosa muy irritante y bárbara que existe en todo el mundo gaming en este momento. En todo el mundo del gaming hay Niño Rata y tenía que estar presente, es de lo más común. Número 2. Número 1. El jugador, el estereotipo de jugador más común de toda la historia de Cristo. El Hardcore Gamer, o mejor conocido en su forma más coloquial, el Hardcore Gamer, ¿no? Que es este tipo que se toma todos los juegos súper en serio, absolutamente súper en serio, que tiene su casa llena de figurillas de ediciones de colección en las que invirtió todo a sus quincenas. No tiene ni ropa nueva el muchacho, pero eso sí tiene la figurita de Geralt en su escritorio, del cual no ha jugado el bendito juego, ¿no? Tiene todos los de Halo también en su escritorio, pero pues ya ni le gusta, ¿verdad? El de God of War en el baño, la gafa de visión nocturna de Call of Duty ahí empolvada, ahí debajo de la cama con las revistas esas interesantes, ¿verdad? En fin. Y también otra cosa, todos los juegos se los toma en serio, los juega con súper dificultad, hasta el punto en el que ya no importa si son divertidos, sino que sean difíciles. Y todo lo que es fácil es casual. Todo lo que tú juegues en la vida, así sea lo más difícil del mundo, es casual, porque no es tan difícil como lo que él juega, ¿no? Y por lo regular tienen alabados a todos los juegos retro. Hay como que un overlap con el jugador de retro gaming, que pues, o sea, que también es como de que todos los juegos pasados eran mejores porque eran más difíciles. Quizá no eran buenos, quizá no eran bonitos, quizá no eran buenos juegos en general, pero eran más difíciles y por eso eran hardcore, ¿no? Entonces el hardcore gamer es el que le juega con muchísimas ganas o a veces ni eso, pero que también es un asunto de poses brutal. Número uno del hardcore gamer. Terminamos este top 5. Aclaro, de nueva cuenta, son estereotipos, ¿no? Entonces se supone que si tú no encajas en ninguno no tienes por qué enojarme. No, pero bueno. El hecho es cuando uno se clava mucho en los juegos, cuando uno se clava hasta el punto en el que tienes esta como visión de túnel donde todo lo que otros hacen no es digno, ¿no? No es digno de ti. Eso es lo que está feo, ¿no? Hay que bajarle un poquito a la intensidad. Son juegos, es diversión. Entonces, bueno, no se lo, no se, no intensen tanto. Yo soy Rodrigo Villanueva y los veo en el próximo top 5.